¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como siempre un gustazo saludarlos. Muy contento de compartir con todos ustedes otra aventura culinaria europea. Nuevamente desde la impresionantemente bella ciudad de Estocolmo, sede de la ceremonia anual de los premios Nobel y el banquete en el Concert Hall. Considerada una ciudad global con uno de los índices más altos de calidad de vida en el mundo. Y bueno, precisamente en este fascinante lugar tuve la oportunidad de visitar con mi hijo uno de los dos únicos restaurantes de toda la ciudad que cuenta con dos estrellas Michelin. Me refiero a Aloe. Bon apetit pues. Aloe es un restaurante fundado sobre emociones, contrastes, tradiciones y personalidad. En 2018 recibió su primera estrella Michelin y en 2019 la segunda. Los dos chefs copropietarios de este maravilloso templo gastronómico son Nicholas Johnson y Daniel Hooglander. La comida es francamente de otro nivel, riquísima, con sabores intensos y combinaciones originales. Realmente superó por mucho mis expectativas. En palabras propias del restaurante, lo que queremos es recuperar lo que la gastronomía significa para nosotros y lo que alguna vez fue, es decir, alegría y calidez, comunidad, generosidad y tradición. Una velada en Aloe debe ser más que platillos, servicio y bebidas perfectamente ejecutados, pero también llena de encuentros atractivos. A tan solo 15 minutos de Estocolmo, Aloe se ubica en un pequeño suburbio residencial, dentro de una modesta casa, la cual por fuera pasa casi por desapercibida. Sin embargo, ya en el interior la cosa cambia. Aquí el lujo se define como un interior íntimo, generoso, casi hogareño, con contrastes entre luces y sombras, de maderas oscuras y cálidas, colores saturados en los textiles, una personalizada selección de muebles y decoración sobre y elegante. Nuestra fabulosa experiencia de cena consta de 5 pequeñas entradas, 6 tiempos y al final 4 pequeñas degustaciones dulces. Todo, absolutamente todo estuvo mega delicioso. Sin más preámbulos, comenzamos en esta pequeña acogedora antesala con las entradas, siendo la primera este caldo hecho de conejo, infusionado con bastante parmigiano rellano, pimienta negra, anís estrellado y canela. También lleva un poco de aceite hecho de hojas de cardamomo verde. La segunda entrada es esta belleza de nombre mil hojas. En el medio lleva tártar de otoro, también yema de huevo ahumada aromatizada con soya blanca y miso. En la parte superior se decora con wasabi fresco y caviar osietra, el cual es uno de los tipos de caviar más preciados y caros del mundo. Como tercera entrada tenemos la almeja gallega, con mole amarillo a base de frutos amarillos y ajíes amarillos fermentados. Acompañado de huevas de trucha lavadas en saque. Se termina con una pequeña flor de cilantro. Pasamos a nuestra cuarta entrada. Crusted rellena de queso de cabra del sur de España. Se prepara con dos tipos de melón encurtido, cantaloupe y santa claus. Decorada al final con flores de lavanda. Llama la atención su bonita presentación. De quinta y última entrada tenemos un yakitori, hecho de calamares a la gallega y papada de cerdo joselito de España. Se condimenta con arroz tostado akita antes de pasarse al grill y se termina con la salsa deliciosa de la casa, la cual consiste de una base de mermelada de tomate con varias influencias asiáticas, jugo de guayú y pulpo seco. Como ya lo he comentado anteriormente en otros de mis videos, me encantan los restaurantes con cocinas abiertas. Es un placer muy grato ver la preparación de los platillos que voy a degustar. El salón principal cuenta con pocas mesas. Por suerte, me tocó hasta el frente, muy cerca de la cocina. Compartimos mesa con un señor buena onda de Noruega, quien también iba con su hijo. Comenzamos con el primero de los seis tiempos del menú, ensalada de hamachi. El hamachi está bañado con un glaseado de umeshu, el cual es un vino de ciruela japonés. La ensalada está hecha de rábanos, diferentes tipos de berros, mostaza y cilantro. Se prepara con un aceite de nori al grill y se termina con un sabaglioni verde, hecho de mantequilla quemada, cilantro y jalapeño. Maridamos nuestro platillo siguiente con este jugo elaborado con shiso, cilantro y limón de amalfi, que es una especie de limón amarillo bastante jugoso y sin semilla. Una combinación peculiar de sabor maravilloso. De segundo tiempo, nos sirvieron langosta al curry. Uff, no saben qué ricura de platillo, caray. Un manjar en toda la extensión de la palabra. La langosta se escalfa en aceite de oliva y vainilla de Tahiti. El curry es un curry rojo elaborado con agua de tomate y leche de coco. También contiene un poco de lima, albahaca tailandesa frita y aceite de hoja de lima. Nuestro maridaje para el siguiente platillo fue este rico jugo elaborado con té blanco, romero y vallas de espino amarillo, el cual es un arbusto espinoso que crece en zonas de Asia y Europa. Como tercer tiempo, probamos el taco lahmayun, conocido también como pizza turca. Se prepara con un pan de patata noruego en el fondo llamado lompe y luego una hoja de chaplu. Encima tartar de ternera mezclado con un sofrito a base de puerros, hinojo y ajo. Posteriormente se cubre con trufa de invierno de Australia. A un lado tenemos un caldo de cerdo picante preparado con muchos chiles asados como el guajillo y cascabel, mantequilla lavada, cilantro y pimienta. La mantequilla de Normandía y el pan brioche calientito que nos dieron está de concurso. Les juro que es de los mejores panes y mantequillas que he probado en mi vida. Disfrutamos con el siguiente platillo de una infusión de roboa o té rojo, anís estrella y hojas verdes de cardamomo. Estuvo un poco fuerte, pero muy rico. Seguimos con nuestro cuarto tiempo, glubina a la parrilla. Viene montada sobre una base de soupe de poisson, la cual ha sido mezclada con la carcasa de pescado. Lleva semillas de hinojo, azafrán, coñac, pino blanco y pastis. A un lado la flor de calabacín se rellena con una muselina hecha de glubina y aromatizada con tomillo, ralladura de limón y pimienta negra. Para acompañar nuestro siguiente platillo, nos sirvieron una bebida llamada shisha morada, originaria de Perú, cuyo ingrediente principal y el cual le da ese color tan peculiar es el maíz morado. Se complementa con membrillo, piña, canela y clavo de olor. Se sirve con un poco de fruta picada y limón. De quinto tiempo disfrutamos del cordero de dos maneras. Este platillo viene con una chuleta de cordero a la plancha y una pierna de cordero confitada y luego asada. Se sirve con dos salsas, siendo la primera de cordero aromatizada con ajo y vinagre de cerveza. Y la segunda es un feluté de mejillón. En la parte superior de la chuleta un poco de caviar o sietra y a la izquierda verduras al vapor. Nuestra última bebida de este delicioso maridaje sin alcohol fue una preparación hecha con manzanilla, vainilla tahití y semillas de hinojo. Como sexto y último platillo de nuestro fantástico menú nos sirvieron un delicioso postre elaborado con helado de fresa silvestre y sorbete de ruivar. Se acompaña con crema chantilly de vainilla y pimienta de timut. Súper refrescante. Para finalizar nuestra grata cena pasamos nuevamente a la antesala para disfrutar de un poco de té y de cuatro pequeños postres. Siendo el primero uvas secas congeladas, lo que cristaliza el azúcar y se pone un poco más gruesa, haciendo que sea la forma ideal para limpiar el paladar. Siguiendo con nuestro segundo postre, tenemos unas pequeñas tartas elaboradas con masa sable bretón, de textura suave. En la parte superior llevan una campota de azaflán y limón salado. Como penúltimo postre, disfrutamos de estas riquísimas crepas con caramelo de piña y maracuyá. Se acompañan con un poco de helado y listo, pa' adentro. Mmmmm, muy sabrosas. Finalizamos nuestra exquisita y muy placentera experiencia con unas deliciosas avellanas, las cuales vienen cubiertas con chocolate y fuch de regaliz. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima.